El monseñor Edmundo Valenzuela pidió no hacer una montaña de una piedrita con el caso de la denuncia de acoso sexual que hizo una joven de limpio contra un sacerdote. Y ahora se suma la respuesta del monseñor Mario Melanio Medina, que si bien dijo que no se pretende ocultar nada y que el caso se investiga, advirtió que también es una manera de hacer negocio y que cualquier cosa se empieza a denunciar. Silvestre Olmedo ya fue imputado por la Fiscalía por coacción sexual y violación por el caso que ocurrió el año pasado. El religioso supuestamente manoseó a una joven en el interior de la casa parroquial. Medina dijo que desde todo punto de vista es inaceptable y que no se puede ni minimizar ni tapar lo que sucedió y hay que estudiar el tema a fondo. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.